Me parece una muy buena idea la que ha generado el compañero Robert Quijije como jefe del Departamento de Desecho Sólido en que nosotros nos unamos a una campaña agresiva de limpiar Puerto López. Recordemos que la limpieza no es para el municipio, la limpieza es para nuestro sector, para nuestras propias casas. El beneficio es para nuestras propias casas. Muchas veces botamos hasta el agua de la lavadora en la calle, dañando la calle. Esa calle al momento que se daña pasa un vehículo, nos salpica la casa, nos deja sucio. Se hace el hueco, se hace más grande, al pasar un vehículo más grande va dañando las estructuras de la casa por el cimbre que tiene al momento de golpear el vehículo en ese hueco. Entonces tomemos conciencia nosotros y veamos en pos de Puerto López, no en pos de una sola persona. Nosotros ya hemos comunicado a varias personas que realizan este hecho de tirar el agua a la calle sin regarla y que muchos de los casos dicen es porque no hay el agua servida. No tengamos ese pretexto porque ya se puede regar. Si fuera que no hay el sistema agua servida, todo Puerto López estuviera inundado de agua. Pero no, son ciertos sectores, son ciertos puntos los que se consideran críticos, en los cuales ya se han hecho los llamados a atención pertinentes y que de no hacer los correctivos del caso, pues la comisaría con el personal comenzará a realizar las correspondientes sanciones que no son nada simples y que digan después de que no los van a pagar. Pues no se preocupen, van a que en ese momento no las pague, pero se pasará al Departamento de Renta a fin de que cumpla con el cobro correspondiente en el momento que paguen los predios. Lo cual le generará, aparte de la multa, los intereses correspondientes.